Ayúdame, ay Dios Ni yo olvidara ese ingrato Después de robarme el corazón Se ha marchado de mi lado Para todos los volubles Ya no puedo, ya no puedo Soportar a esta pena El corazón se me parte Y la vida se me acaba Te fuiste de mi lado Pegándome sola y muy triste Pero algún día lo pagará Todo lo que estás haciendo conmigo Oye mentiroso Ayúdame, ay Dios mío Olvidar a ese ingrato Después de robarme el corazón Se ha marchado de mi lado Ya no puedo, ya no puedo Soportar a esta pena Brindemos por el amor El corazón se me parte Y la vida se me acaba ¿Qué me habrás hecho? ¿Qué me habrás hecho? Como quisiera morirme Morirme hoy o mañana Para no estar sufriendo Por este amor ingrato Como quisiera morirme Morirme hoy o mañana Para no estar sufriendo Por este amor ingrato Ay, ay, ay ¿Qué me habrás hecho, chiquita? Seguro, seguro que me has dado Aguita de culé Y para mi gente bonita de Huachi Vamos, Johnny Reyes Dígase arma Estilo clásico, Irán Y para los amigos Rini, Rini, Rini Los tres hermanos Por la capital Lima, Perú Con cariño